Bueno Kirill, mucha desigualdad en el partido. Ellos fueron demasiado superiores. Hemos empezado muy mal, por eso no podíamos ganar. Empezando contra un equipo, como están los alemanes, no puedes permitir que para tener ventaja 4-5-0. Entonces estuvimos sufriendo todo el partido. Hemos tenido una oportunidad para empatar. Ha fallado nuestro jugador y el deporte es así. A veces fallas, a veces metes y es la zona poco que te falta para ganar. Ellos cuando pudieron correr, con la defensa vuestra 6-0 lo pasaron mal. Ellos cuando pudieron correr el contragolpe es cuando metieron goles y marcaban diferencia. Nosotros en ataque hemos hecho muchos errores. Ellos han conseguido esta oportunidad y nos han metido muchos goles en contraataque. Y eso creo que era grave en este partido. ¿Con qué sensación os vais del campeonato? Sí, sí, nos vamos mañana en casa. Teníamos más ganas, teníamos planes mejores. Pero el deporte es así. Hemos hecho buenos partidos aquí en España. La afición. Estaba viendo una buena Macedonia como equipo. Hemos sufrido mucho. Hemos luchado mucho. Tenemos que mirar adelante. Calidad tenemos. Y adelante. Cada año se juega en el mundo europeo o en el campeonato del mundo. Y estamos esperando nuestra oportunidad para ser más grandes opciones. Muy bien, muchas gracias. Vale, hasta luego.